Las empresas están saliendo de California en un ritmo alarmante. La línea de crédito de California está entre los últimos cuatro en los Estados Unidos. Y no hay fondos para nuestras pensiones estatales. Esto tiene que parar. Hola, mi nombre es Greg Collin y soy candidato para la Tesorería del Estado. Tengo un plan para mantener los trabajos aquí, mejorar nuestro crédito y reducir las deudas de las pensiones estatales. Vota por mí para la Tesorería del Estado. Y yo apruebo este mensaje.